¡Aquí vele! ¡Ahí vele! Ahí hay un punto de movimiento que estábamos viviendo así. Se estábamos viviendo así. Bueno, con un público que estábamos viviendo. Se ve que ahora aquí saltó. Mientras tanto, la cosa es llenar de movimiento todo el escenario. Entonces, mientras están aquí, ya el movimiento de ellos es. Acá. Mientras toda la gente estábamos viviendo así, se hace chiquitos. Eso es lo principal. Esto es un movimiento de gente a reyes. Bueno, hay una pieza más corta. Todos están viviendo acá. Pero la posición es importante, yo que siento el movimiento. Ya que estábamos viviendo. Ya que estábamos viviendo. Ya que estábamos viviendo. Ya que estábamos viviendo. Ya que estábamos viviendo Ya que estábamos viviendo algo grabado. Ya que estábamos viviendo algo très rápido. Ya que estábamos viviendo. Ya que estábamos viviendo ningún punto de შikelén Whichue, ahora que estábamos viviendoaları. y 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